¡Los feministas no van a misa porque dicen amén y no agoben! Hoy es mi último día en el Ministerio de Mujeres, Género y Universidad. Muchas gracias, eh. Muchas gracias por los servicios prestados. Ya no nos estaríamos necesitando, eh. ¿Quién tiene el cerebro más grande? Tiempo. Los hombres, no. ¿El cráneo no creen? ¡Hombre! ¡Hombre, no! En plan, lo he dicho de cachondeo, le descartamos hombres, de verdad. ¡Hombre, no! ¿No? No, en plan, además tiene bastante lógica porque si te das cuenta, en la preciosa es cuando se desarrolla el cerebro, ellos se dedican a cazar y las mujeres, por ejemplo, recolectan frutos, por eso diferenciamos más colores, entonces nuestro cerebro tiene que estar más desarrollado. Y es el cerebro más grande. Ah, las feminincels perdieron más de un cuarto de millón por misándricas. Yo no iba a hablar del tema, ya pasaron varios días y ya mucha gente habló de eso, pero ahorita en Facebook me salió una imagen que creo que viene a cuento. Vivan los hombres los que fueron escritos por mujeres. Esto me parece muy gracioso, porque ustedes recordarán todos estos eslóganes que se usan para tirarle caca al hombre. ¿A los hombres realmente les gustan las mujeres porque en realidad rechazan todo lo femenino y solo con subunertistas masculinos? Existe la male gaze, la mirada masculina y atraviesa todo y la mamada. ¿Pero luego quiénes son quienes verdaderamente rechazan todo lo masculino? ¿Solo nos gustan los hombres cuando tienen una personalidad inventada por una mujer? Vamos literalmente a apostar un cuarto de millón de euros diciendo que hay guácara a los hombres porque eso dijo una tiktoker que habla de embarazarse con médula. Conclusiones de todo esto, dos. Número uno, lo de siempre, progresiones. Número dos, todas estas ideas anti-hombre están en la sociedad actualmente. Los medios masivos las difunden, los gobiernos las difunden. Sabemos quiénes son las que están del lado del sistema. Entonces, muchacho que ve esto, tienes que estar atento. Si una chica trae estas ideas de que guácara a los hombres y todo lo masculino es malo, pero anda contigo, la realidad es que al menos en parte te odia porque eres hombre y no debes estar con alguien que te odie. Obviamente no quiero decir que cortes a tu novia por un chiste, porque no. Pero si de pronto ves que para ella cualquier cosa relacionada a los hombres es mala o es tóxica o la mamada y luego ves que ante cualquier cuestionamiento se pone super a la defensiva, pues es una gran red flag, cuidado. También chicas que ven esto, y esto le pasa también a los hombres. Muchas veces tenemos ideas que no son nuestras, sino que a base de repetición hacen mella. Si ves que tienes un novio o hermanos o primos o amigos, hombres chidos a tu alrededor, pero aún así piensas que todos los hombres son malvados y lo masculino es tóxico y guácala hombres porque lo oyes en todos lados en todo el tiempo, pues párate a cuestionar, porque luego esas ideas que ya tenemos introyectadas por repetición hacen que haya consecuencias negativas. Desde incapacidad de relacionarte chido con el sexo opuesto porque todos los medios te dicen que son malvados, hasta en este caso tan extremo perder varo porque eres incapaz de asociar algo positivo al hombre. Cuenta una señora, mi esposo trabaja doble turno y no lo alcanza para mis gustos, no sé qué hacer. Lo primero que hacer, no se escribe, de esa forma si su esposo la está manteniendo, trabajando doble turno y usted no está haciendo nada por lo menos, edúquese. Lo segundo que usted no sabe qué hacer, por supuesto que sabe qué hacer, ponerse a trabajar, usted no es mala. Malo es él que te tiene, oye, trabajando doble turno para tus gustos, te he dicho a ti que hay hombres pendejos. Somos machistas. Sí, tú eres machista. Yo podría decirte que eres racista sin conocerte también. Sí, sí, claro, puedes decirlo, ¿por qué no? Pero de ahí hay que ser real. Vivimos en una sociedad machista y por lo tanto, es mi opinión. Claro, yo considero que la persona que dice que no es machista es porque realmente no sabe lo que es el machismo. ¿Qué es el machismo? Es un machismo solapado. La violencia existe entre hombre y mujer y mujer a hombre. O sea, que no es por ser mujer o por ser hombre. Hay mujeres que hacen muchísimo daño, además lo tenemos ahora, que hacen muchísimo daño a los hombres simplemente por hacerle daño. ¿Y es usted feminista? Porque yo creo en la igualdad. Creo en la igualdad de hombre y la igualdad de mujer. Ya está, el feminismo no lo comparto. ¿Para saber que tú afirmas que la sociedad es machista y que yo soy machista? ¿Quién está odiando a quién? A mí esto sí que... Yo te lo explico, el feminismo odia al hombre. Yo el feminismo el que considero es el de la igualdad. Entonces no considero que yo tenga ningún problema de odio con ningún hombre. Pero es que igualdad sí. Ya hemos dicho previamente que no es viable, no es factible la igualdad de derechos. Es que hay que matizarlo. ¿Por qué esto ofende? Esta es mi pregunta. ¿Por qué esto ofende? ¿Por qué ofende que de repente un grupo de personas en la sociedad estén hablando de las cosas que ellos también quieren hacer en el mundo? ¿Por qué esto es malo? No ofende eso. Ofende que tengas 497 leyes en las cuales tú seas la beneficiaria y yo sea la víctima. No tiene que aflojar nada ni tú siempre tienes que pagar la primera cita. La primera salida siempre la debe pagar el hombre. Sí, pero si la mujer no afloja en la primera salida, hay que déjala ir porque solo lo está usando. Así que úsala tú primero. ¿Y eso es? No, no estoy de acuerdo. Eso es un facto de factos, señores. Recuerda, paga el que invita. Y si la única forma que tienes para ganar la atención de esa chica es invitándola a salir y tú siempre gastando, deberías salir de ahí porque esa chica no está por quién eres tú, sino por lo que tú le estás ofreciendo. Pero si a ella le nace la intención y quiere también colaborarte para así también sorprenderte, entonces estás en el lugar correcto, amigo. ¿Por qué hay interés? ¿Por qué es mutuo? Y esto de decirle que las mujeres tienen que aflojar en la primera cita solo se basa en con qué intenciones vas a ir con esa persona. Porque no me puede negar el hecho de que si tú conectas con una persona y ya se plantean una cita, es porque algo los motivó. Y ese algo puede ser una cosa o la otra. Pero si esa persona va con esas intenciones de estar contigo luego de la comida, es porque tú ya se lo permitiste. Porque ¿quién se ve con una persona que ni conoce? Porque para crear una cita, primero se tienen que conocer o saber algo del otro para que así se forme ese interés. Y si en ese interés esa persona refleja mucho el hecho de estar contigo, ya no te puedes quejar. Tú conocías a esa persona y aún así aceptaste una cita de él. Así que reflexionemos, miremos detalladamente nuestros actos para así luego no estarnos quejando innecesariamente. Pero bueno, dime tú qué piensas. Bueno, ya nos reímos en el post anterior. Ahora voy en serio, para concluir. La cerveza es un producto que causa obesidad. Por eso que alguien gordito, sea imagen o no promocione, no me parece tan loco o forzado. Ahora voy al punto de este video. Yo nunca voy a romantizar la obesidad. Nunca voy a decir que ser gordo está bien, que ser gordo está bonito, que ser gordo está perfecto. Porque eso viene de aquí, de Estados Unidos. El país con la peor alimentación del mundo, el país con número uno con más gordos en el planeta. Y se llama Body Positive o Body Confidence. Significa positividad corporal. Y busca romantizar la obesidad. Eso es una tendencia progre. Yo soy antiprogre por naturaleza. Esta tendencia progre que romantiza la obesidad, te quiere vender hasta en revistas que esto es saludable. Y si no estás de acuerdo, eres un gordofóbico. Sí, pero tú haces chistes de gordito. Yo hago chistes de todo. Hago chistes hasta de mi mamá, que es gorda y ella se caga de la risa. Hago chistes de negro, de blanco, de hombres, mujeres, de héteros, de gay. El mundo es cruel. El mundo, prepárate. Deja de ser tan débil de la mente. Fortalece esto. No todo es color de rosa. Te venden esa porquería. Eso no es así. Así no funciona el mundo. Especialmente las nuevas generaciones. Cuando salgan para allá, para afuera, para el mundo real, se los van a comer vivos. Siempre va a haber gente que va a hacer chistes de ti. Tú decides si algo te ofende o no. No, como yo, que parezco dumbo, voy a volar. ¿Sabes cómo le tapas la jeta a toda esa gente? Cambiando tu estilo de vida, comiendo mejor, entrenando. Y ahí sí no me vas a ver haciendo chistes. Ahí soy el primero que te va a alentar, te va a apoyar, te va a aplaudir. Yo no te quiero gordito toda la vida. Yo no quiero que seas más propenso a diabetes o que te den un ataque al corazón. Así que échale bola. Teneis todo mi apoyo. Le di la oportunidad al feo y me puso los cachos. El problema es que las mujeres tienden a darle la oportunidad al feo que no se cree feo. Es el feo que quiere demostrar que no es feo. ¿Y cuál es la forma más fácil de demostrar que no eres feo? Consiguiendo tu novia linda. Ese es el feo que envía 100 solicitudes para seguir diariamente. Es el feo que le escribe a toda chica linda que ve en Instagram, que ve en Facebook. Es el feo que en todos y cada uno de los momentos de su vida está buscando acercarse o interactuar con una mujer. Y de tanto intentarlo, siempre hay una chica linda que está cansada de que los chats las usen. Está cansada de que los tipos atractivos le pongan los cachos. Entonces ve al feo y dice, le voy a dar una oportunidad al feo porque yo sé que él me va a tratar como una princesa. Y vamos a tener una relación que dure por siempre. El problema es que ese no es un feo de verdad. El problema es que te metiste con el feo que quería demostrar que no es feo. Entonces esa chica le da lo que él siempre quiso. Una forma de probar que él no es el feo que todo el mundo le decía. Y se llena de autoestima, se llena de ego. Y él dice, pues si ya me conseguí una linda, ¿por qué no me voy a poder conseguir dos? Tres. Así que al final del día, todas estas chicas que dicen, pero si incluso me meto con los feos y ellos también me tratan mal. Bueno, eso es porque simplemente escoges la peor clase posible de hombres, incluso entre los feos. Y hay que tener una clase de talento natural muy asombrosa para poder hacer eso. Cosas que debes saber si es tu primera marcha feminista. Número uno, como mujer ya tienes más derechos que los hombres en este país. Número dos, las mujeres son el grupo social más protegido en temas de seguridad en este país. Número tres, las mujeres son el género con más apoyos económicos, tanto a nivel gobierno como a nivel social. Número cuatro, a lo único que vas es a ser más vulto porque en realidad la marcha en sí no sirve para nada. Y número cinco, lleva tenis cómodos, bloqueador solar y una gorra porque el sol va a estar cañón. Te cuento una cosa, en el momento en el que no tienes un argumento para rebatir, te enfadas, me amenazas con que eres abogada y me quitas el consentimiento que me diste antes de saber que no tenías argumentos para rebatir. ¿Qué opinas de las chicas que tienen only? Pues que son unas cualquiera, pues yo tengo only, ¿crees que soy peor que tú por eso? Es que es compararme a mí que soy un Ferrari, contigo que eres un Twingo. ¿Y qué problema hay? Pues que mi familia está orgullosa de mí y a ti te guardaría en el garaje. ¡Qué jodida respuesta! ¿Pero en qué se está equivocando? Porque aunque tú seas la que eliges, ¿qué imagen estás proyectando a tus amigos o a tus familiares? Que quizás tengas un familiar que te quiere mucho y te apoya en todo lo que haces, pero no pueden verte como un ejemplo porque moralmente está demasiado mal. Ya que el hecho de vender contenido se relaciona al trabajo más antiguo del mundo. Que ojo, no digo que esté mal, cada quien trabaja en lo que quiere y en lo que le gusta. Pero no puedes compararte ante una doctora, ante una abogada, ante una empresaria solo porque tú vendes contenido. ¿Qué puedes ganar más? Claro, el morbo controla el mundo. Pero cuando salgas a la calle o te vea algún familiar, no te van a ver con orgullo. No como pueden ver a una cirujana que destaca por su gran capacidad y gran inteligencia. Pero bueno, yo supongo que las creadoras de contenido ya saben esto y aún así lo aceptan. O no sé, ¿qué piensan ustedes? Privilegios de ser hombre. Tenemos mayor probabilidad de desvivirnos a nosotros mismos. Pero hey, aunque nosotros seamos como el 50% de la población del mundo y aún así seamos como más del 80% de los suicidios a nivel mundial, ¿eso a quién le importa? En un conflicto armado tenemos la mayor probabilidad de perecer como un NN, un simple número más en una zanja de sangrándose hasta la muerte. Pero hey, ser forzado contra tu voluntad a luchar por una causa que no respetas por un país que ni siquiera te importa, es uno más de esos asombrosos privilegios que tenemos. Tenemos mayor probabilidad de abandonar nuestros estudios no solo durante el colegio o la secundaria, sino también en la universidad. De hecho, a través de los años y en la actualidad, la tasa de educación de los hombres ha ido disminuyendo alarmantemente. Pero hey, ¿a quién le importa? Nuestro privilegio es levantar cosas pesadas. ¿Para qué educar la mente? Si te casas y tienes un hijo, la probabilidad de que le den la custodia a tu pareja es casi del 100%. Pero bueno, eso sí es tu hijo, que es algo que la verdad no vas a saber hasta que hagas una prueba de ADN, porque hay varios estudios que dicen que la mayoría de padres están respondiendo por hijos que ni siquiera son de ellos. Pero hey, ese es solo otro privilegio que tenemos, disfrútenlo. ¿Cometiste un crimen sin importar la naturaleza de ese crimen? Adivina que tienes casi 100% de probabilidades de que te van a condenar. De hecho, no solo te van a condenar, te van a dar penas más altas de lo que le darían a la otra mitad de la población, simplemente porque eres hombre. Bueno, eso es si tuviste la suerte de cometer el crimen, porque hoy en día lo único que basta es que te señale y digan ese fue y ya, tu vida se acabó. Pero disfruta de tu privilegio. Y podría seguir, pero ¿para qué seguir alardeando de todos los beneficios, de todos los privilegios, de todas las ventajas tan enormes que tiene ser un hombre hoy en día? Así que no lo olviden señores, disfruten de su vida privilegiada. Si el hombre no te gusta, no le aceptes comida muerta de hambre.